El buen orden hoy, Isadi tiene que estar con su ama y su hita y tenemos que evitar esa separación que puede ser tan dura. Llevamos meses diciéndolo a los cuatro vientos. Desde que dimos comienzo a esta dinámica, hemos llevado a cabo una ronda de relaciones con diferentes partidos políticos, sindicatos, asociaciones y personalidades. Y todos ellos nos han hecho llegar que en la petición de que no separen a Isadi de sus progenitores, el consenso es claro. La ley recoge diferentes medidas para evitar esta separación y que la relación familiar de Isadi con sus madres no se rompa. Y eso es precisamente lo que pedimos. Que se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho que tiene Isadi a estar con su haité y su ama. Tenemos encima el tercer cumpleaños de Isadi. La cuenta atrás está en las últimas ya que quedan menos de tres meses para que llegue la temida separación. Es importante que además de la separación visibilicemos nuestras reivindicaciones y ese es el objetivo de la calejira y el espectáculo que llevaremos a cabo el mes que viene. Que somos muchos y muchas las que hacemos nuestro el lema Isadi, cura, sueki, nechera. Y el 13 de noviembre queremos decirlo alto y claro, con alegría, mediante el espectáculo y la calejira que llevaremos a cabo. Música, charanga, payasos, habrá de todo para llenar nuestra reivindicación de música, colores y alegría. La calejira comenzará a las cuatro y media de la tarde desde la plaza del Ayuntamiento de Burlada, animada con charangas, yo al dunac y música. Y después llevaremos a cabo un espectáculo a las seis de la tarde en la Casa de Cultura de Burlada. En la que participarán, entre otros, Panchica Lamur de Cirical Circus, Porroch y Chapas, y Los y las compañeras de N. Canta. Las entradas podrán adquirirse mediante Vive por cuatro euros. El 13 de noviembre llenaremos Burlada de colores y música para decir entre todas, alto y claro, que queremos a Isadi en casa, con su aita y su amá. El 13 de noviembre a las cuatro y media nos vemos en Burlada. Para más información, seguirnos en las redes Isadi, Buraso y Nechera.